que bueno que sigan con nosotros Noti Vida a través de Televida Canal 41. Por gracia de Dios compartimos con ustedes el acontecer de nuestra iglesia y ya de inmediato nos preparamos para conocer las principales noticias en las diócesis de nuestro país y para ello pues ya damos paso a la sección Conexión Interior con nuestra compañera Patricia Palacio Gracias chicas, un placer para mí compartir con todos ustedes estas informaciones tan importantes sobre las diócesis de la República Dominicana. Iniciamos en el sur porque el obispo de la diócesis de Baní Monseñor Víctor Emilio Masayes Pérez se refirió al elevado nivel de actos delictivos que están sucediendo en el país y específico que estamos dejando demasiado espacio a los delincuentes. También expresó que los ciudadanos viven en zozobra porque hay que estar con ojo o con ocho ojos para mirar cualquier motor, cualquier cosa que pase. Al tiempo cuestionó si el gobierno cuenta con el equipo adecuado para enfrentar las situaciones como son y recomendó consultar a los que saben del tema antes de tomar las medidas de lugar. Del sur nos movemos hacia el este ya que el obispo de la diócesis de Nuestra Señora de la Alta Gracia en Higüey Monseñor Jesús Castro Marte anunció que después de 100 años sin salir de la basílica la imagen de la virgen será trasladada al arquidiócesis de Santo Domingo. De acuerdo con las informaciones ofrecidas por el prelado la virgen será presentada el 15 de agosto en el estadio olímpico durante la gran celebración culmen del centenario de la coronación canónica de Nuestra Señora de la Alta Gracia. Asimismo el obispo agregó que el domingo 14 de agosto previa a esta gran concentración el cuadro de Nuestra Señora se llevará a la puerta del conde. Nos movemos ahora hacia el este pues ahí mismo nos quedamos en la diócesis de San Pedro de Macorís ya que Monseñor Santiago Rodríguez Rodríguez obispo de esta diócesis consideró alarmante el alto índice de delincuencia que está presente en todos los sectores y extractos sociales y consideró que es forzada porque muchas personas para sostener vicios cometen atracos robos y otros actos delictivos al tiempo consideró que este tipo de delincuencia es fruto de una necesidad de poder solventar no sólo la alimentación sino los vicios también explicó que existen muchas personas que no trabajan pero que quieren usar modas y otras cosas lo que a su juicio lo llevan a delinquir y otros que se constituyen en estructura vandálicas que son aún más peligrosas nosotros nos unimos en oración a nuestros obispos por la seguridad de nuestro país y tantas personas que son víctimas de estos delincuentes ha sido todo en conexión interior por esta edición pero la próxima semana nos encontramos con muchas más informaciones permanezcan en día con notí vida patricia muchas gracias por ese resumen siempre de nuestro adiós no solamente aquí en el interior ahora vamos a pasar a contacto vaticano donde vamos a ver todo lo que ha realizado el papa durante esta semana durante los pasados siete días francisco no se detiene y su última semana estuvo repleta de actividades de todo el jueves 19 de mayo dirigió un contundente mensaje a los nuevos embajadores ante la santa sede venidos de pakistán emiratos árabes unidos burundi y catar escucharon del pontífice su llamado a fortalecer la fraternidad humana como camino para luchar contra injusticias como la pobreza el hambre la falta de trabajo y por supuesto la guerra después el santo padre acogió un grupo de sacerdotes rumanos que viven y estudian en roma y luego a representantes del grupo santa marta es una entidad que desde 2014 coordina organizaciones policiales gubernamentales civiles y religiosas que combaten la trata de personas y las formas modernas de esclavitud todo eso en la mañana porque por la tarde el sucesor de pedro se reunió con jóvenes de la fundación pontificia escolas ocurrentes es una red impulsada por la iglesia católica que vincula escuelas de todo el mundo promoviendo el acceso universal a una educación de calidad entre los asistentes estuvo el destacado cantante irlandés bono líder de la banda youtube a todos el papa los animó a asumir los desafíos ecológicos contemporáneos donde las mujeres tienen mucho que decir y hacer defender la naturaleza de defender la poesía de la creación es defender la armonía es una lucha por la armonía y las mujeres saben más de armonía que nosotros los hombres el viernes 20 francisco sostuvo un encuentro con obispos de brasil que continúan realizando su visita adlimina a la santa sede la mañana del sábado comenzó de modo inusual en la puerta de su casa cientos de jóvenes esperaban al papa venidos de la diócesis de génova eran adolescentes que acababan de recibir la confirmación sacramento que marca la adultez de la vida cristiana una cosa que me viene se me ocurre una cosa una palabra conservar porque la confirmación es un regalo y debemos conservar el regalo con cuidar el regalo entienden este regalo no debemos guardarlo en el cajón no conservarlo en el corazón en el caseto no 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 conservaron el cobre el santo padre continuó con una audiencia con los hermanos de la escuelas cristianas más conocidos como los hermanos de la salle les pidió seguir con alegría su misión de evangelizar educando y educar evangelizando tras eso fue el turno de los participantes de un seminario de biodiversidad que se está realizando en roma ya quienes francisco exhortó a construir una cultura global sobre el cuidado del medio ambiente ya mediodía en el aula pablo sexto el pontífice fue al encuentro de los redactores y lectores de familia cristiana la revista católica más difundida en italia y que está cumpliendo 90 años de historia el rezo del rellín achelli el domingo 22 congregó a más de 25 mil peregrinos en la plaza de san pedro junto a ellos el papa meditó acerca del regalo de la paz que nos hace jesús según relataba el evangelio dominical la última hora de jesús las últimas horas de jesús son de hecho como la esencia de toda su vida siente miedo y dolor pero no se da cabida al resentimiento ni a la protesta no se deja amargar no se desahoga no es impaciente el lunes fue otra jornada intensa para el santo padre además de recibir una serie de altos funcionarios vaticanos francisco se reunió con el presidente de macedonia del norte y el primer ministro de bulgaria con ambos gobernantes dialogó acerca de la situación europea de las relaciones entre sus estados y les regaló el mensaje que escribió este año para promover la paz en el mundo y luego de este resumen tan atinado de vatican news con informaciones desde el vaticano raiza nos preparamos para una sección bastante esperada aquí en notivida sobre todo para quienes son aficionados de la tecnología y ese vínculo que encontramos en cada propuesta con la vivencia de nuestra fe damos de inmediato la bienvenida a nuestro compañero kelvin acosta gracias marina raiza y a ustedes bienvenidos una vez más a su espacio de tecnología reiterar las gracias por la sintonía hoy hablamos de google todos conocemos la tienda virtual de google pues la google play store ya se centra sólo en apps juegos y libros elimina la pestaña de películas y series sabemos que ha sido ha decidido que desde un móvil android ya no se pueda explorar o buscar contenido relacionado con películas o series para alquilarlas o comprarlas o reproducirlas finalmente la gran g o alfabet ha dado el paso para eliminar las pestañas de películas y series de la google play store el gran beneficio es google tv si google tv sigue recibiendo actualizaciones para mejorar el servicio google play store ya va diciendo adiós a su pestaña de películas y series una que ofrecía otro tipo de contenido multimedia a sus usuarios es google tv la app para usar a partir de ahora para ese tipo de contenido es decir que se ha desvinculado de la play store para centrarlo en toda una app como es google tv de hecho hace días se actualizó la app de google tv para darle un buen toque a la interfaz y tengamos una sección de destacados lo dicho que alfabet está poniendo todo el cariño del mundo para que esta app sea cada vez más usada como no este cambio lleva consigo que todo lo relacionado a compras puntos plate y demás pasen a google tv en una transición redonda y sin ningún tipo de problemas ahora bien google play store ahora solamente se centra en tres tipos de contenido como hemos dicho aplicaciones o apps juegos y libros justo en la parte inferior tenemos tres pestañas que dan acceso y así no se tenga ningún problema en buscarlo sea como fuera una reducida google play store toma más forma y la app google tv toma más presencia para que el contenido de series y películas esté siempre ahí presente para un acceso rápido y cómodo bueno chicas yo creo que este mundo de los streaming está cada vez más evolucionando ahora tenemos google tv para que podamos ver las películas favoritas y las series que nos gustan así que yo espero que haya sido de gran interés para ustedes y por supuesto ustedes también chicas gracias muchas gracias kelvin por las novedades a ustedes por la sintonía será hasta una próxima entrega de noti vida así es y dios lo permite compartan también en redes sociales ese reporte de que están conectados con nosotros en tele vida canal 41 dios les bendiga bueno por nada la veo bien